...aquí, 18 años, su bisagora es iraquí. Karina Mandrini Camayo, hermandad del señor de los milagros, 20 años, su madre es peruana, de Lima. Rocío Belén Yadcho, casa Balear, 19 años, vinierta de Baleares. Karina Puccini, centro marciale, 20 años, forma parte del grupo de bailes de la entidad. Georgina Blanco Aguadalupe Mandrila, centro valenciano, 25 años, nieta de abuela valenciana. Melisa Bertini, de la asociación En la Buena Triblar, 25 años, integra el cuerpo de danza regionales de su colectividad. Sofía Giorgirgenti, centro amistad argentino-palestino, 19 años, integrante del ballet Yadidá. Virginia Santamaría McCormack, de la asociación Católica San Patricio, 22 años, vinierta de irlandeses. Marina Padón, de la asociación Católica San Patricio, de la asociación Católica San Patricio, 22 años, integra el grupo de danzas Wenceslo Ballet. Mariana Izaga Bezarra, del centro cultural peruano, 23 años, nacida en Lima, capital del Perú. Ángeles López González, del centro viojano-español, 25 años, ex coordinadora del grupo de danzas tradicionales. Yamina Brigante, club social argentino-sirio, 22 años, tiene bisabuelo árabe, nacido en Alejo. Sofía Estanga Burgos, del centro catalán, 19 años, nieta de abuelo catalán. Leonena Montaño Sandrana, colectividad boliviana, 22 años, padre boliviano, nacidos en Cochabamba. María Victoria Cabeza Flores, centro cántabro, 18 años, es nacida en Santander, Cartabia. Se radicó en Rosario cuando tenía 3 años. Antonella Albertoci, anubación andaluza, 22 años, integra el cuerpo de Babilen. Georgina Libre Lato, centro cultural argentino-gemenel, 19 años, hace 10 años que pertenece al grupo de danzas de su centro. Vanina Berenice Acosta, casa paraguaya, 21 años, hija de padres paraguayos. María Eugenia Colonna, colectividad helénica, 22 años, abuelo y abuela griega. Llegamos a esta región en la década del 30. Alfonsina Marchi Herrera, casa de Austria, 18 años, viñeta de migranios austríacos. Laila Salun, de la Sociedad Ligaresa, 19 años, bisabuelos y abuelos paternos de origen libanés. Sofía Álvarez, de la Biblioteca Cultural Rosa Antonio Ustin, 18 años, es viñeta de bisabuelo ruso, podría matarla. Luciana Ricoveri, colectividad iraní, 23 años, forma parte del ballet de danzas farsas, uno de los pocos que practican esas danzas en la Argentina. A todas ellas, un muy fuerte aplauso. A continuación, invitamos a la presidenta de la Asociación de Colectividades Extranjeras de Rosario, señora Lidia de Grosso, a que nos dirija unas palabras. Gracias, buenas tardes para...